hola chicas como están bienvenidas de un nuevo vídeo en esta casilla les vengo dejando este maquillaje que es inspirado en la navidad como pueden ver me inspiré en el color rojo de la navidad y bueno lo vengo trayendo porque muchas chicas me pidieron que haga maquillaje navidad y también porque yo lo tenía pensado porque es una época que a mí en lo personal me encanta me gusta mucho porque se reúnen toda la familia y bueno qué más decirle que es un machaje es súper sencillo le hice muy muy fácil para las personas que también recién empiezas pero quieren estar bonitas en navidad o en cualquier evento y este maquillaje quieran llevarlo les dejo los pasapasos y también decirles que para las que no les gustan este maquillaje pero muy pronto les voy a traer otro también inspirado en la navidad un poco más elevado con muchas más cantidades de sombra y este bueno nada que si no les gusta este pueden cerrar la página y esperar por el próximo que también muy pronto estará en el canal bueno para empezar vamos a usar un poco de cinta como pueden ver yo se aplique una en un ojo corte un trocito le quite un poco el exceso de pegamento en la mano y lo que hacemos es pegar la parte más prolija de la cinta que haya quedado y pegar una línea que siga por debajo de las pestañas inferiores esto es para que nos queden perfectos los delineados lo siguiente que vamos a hacer es tomar un delineador en gel color negro el que estoy usando es el de Maybelline si no tienen de esto pueden usar este cualquier sombrita negra humedecida que va a ser casi el mismo efecto si este vamos a tomar con un pincelito así y vamos a delinear pegadito a la línea de las pestañas y vamos a hacer un delineado ahora voy a tomar un poco de sombra negra y voy a repasar el delineado en gel ahora lo que voy a hacer es tomar este maquillaje en rojo es una pasta esto es maquillaje artístico con esto se hacen todos los maquillajes del rostro y demás bueno esto lo pueden conseguir en tomasa en en las margaritas solamente tienen que pedir maquillaje artístico y bueno este es un rojo como pueden apreciar ahí y lo tomar con un pincelito así el miedo va a quedar algo así antes de que se seque vamos a usar glitter yo estoy usando este que es bastante grueso porque me gustó más he probado con un affinity con un orezo y me gustó más este resultado entonces ustedes pueden probar con el glitter que tengan en casa entonces antes de que se llene que se llene no que se seque perdón mojo la brochita y voy a ir adhiriendo en el alineado los brillitos también con mucha paciencia voy a ir haciendo toquecitos nos irá quedando algo así si se les mancha con algún tipo de brillito en el párpado o en el rostro con cinta retiramos todo voy a enchinarlas una vez enchinada le voy a poner una capa de máscara de pestaña esta que estoy usando es una marca china que se llama así si y voy a aplicar una leve capita para tener una base a medida que se vayan maquillando los brillos que sobran van a ir quedando en el párpado eso lo vamos a retirar luego este con cinta también una vez puesta la máscara de pestañas y ligeramente voy a usar pestañas postizas individuales voy a usar este modelo que es así no voy a poner enteras porque no tengo pero si ustedes tienen pongan las que van a quedar espectacular mientras se van secando mis pestañas postizas lo que voy a hacer es linear por dentro de mi ojo con el mismo lineador negro ahora voy a tomar una sombra para rellenar mis cejas yo uso este marrón que es mate y lo voy a rellenar a mis cejas porque como ven quedan como muy feas así sin nada como pueden apreciar entonces simplemente voy rellenando y con el dedo voy esfumando para que no se vean manchones feos y ahora con mi máscara transparente les doy la forma que quiero y termino de difuminar todo lo que es la sombrita marrón que puse y voy uniendo las pestañas voy a pasar por el rostro ahora lo que voy a usar es este de mi paleta de rubores voy a utilizar este color que es un marrón este que tiene un poquito de color así como doradito tomo con una brochita para rubor pixelada voy a tomar esta y voy a hacer como marcando una corrección pero la voy a usar de corrección y de rubor ahora voy a iluminar el rostro voy a usar este iluminador con mi dedo yo simplemente tomo y me voy a aplicar en la zona de mis púmulos por aquí arriba donde da más luz ahora es o con un dedo limpio o con cualquier brochecita como por ejemplo esta lo esfumo un poco para que no quede muy marcado ni que se vea que di un manchón con mis dedos así nos quedará el rostro ahora voy a ir por los labios voy a usar este labial que es de lacryl y es el número lc531 y es un color así un marrón nude y lo voy a aplicar en mis labios ven que es un color nude pero muy bonito y bueno este ha sido el resultado final espero que les haya gustado sobre todo que les sea de utilidad y bueno antes que nada también antes de despedirme quería decirles que mil disculpas por no estar muy presente acá en youtube sucede que hace como dos semanas que estoy sin internet ya vamos reclamando de que pasa porque no anda pero me dicen que van a venir y no vienen no sé que les pasa pero en fin espero que no se molesten acá les voy a estar dejando este videito y también que muy pronto va a haber un video en colaboración con una chica de acá de youtube también que es una chica hermosísima pero que les voy a dejar con las dudas de quién es para que no se pierdan el video de colaboración con ella que va a estar muy lindo y bueno también ese video va a estar muy pronto acá en youtube yo les mando mil besos y nos vemos en la próxima chau